Vladimir Putin se presentó ante las dos cámaras reunidas en sesión plenaria, las dos cámaras legislativas en Rusia, que son la Duma, que es la Cámara Baja, y la otra es el Consejo Federal, y una vez las tenía delante, dijo tener a punto una serie de nuevas armas para las que, según él, no hay contramedidas. Una especie de Wunderwaffen, como aquellas de las que presumía Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. El discurso duró como dos horas e iba enfocado a convencer a los rusos de que le voten en las elecciones del próximo día 18 de marzo, que tampoco le hace falta mucho esfuerzo porque a su principal competidor se lo ha quitado ya de en medios. Un tipo que se llama Navalny, que no se puede presentar a las elecciones porque le han casi medio fabricado una acusación para estar inhabilitado, en una palabra. En fin, el hecho es que las elecciones se van a celebrar de cualquier manera y Putin quiere ganar y quiere seguir siendo presidente, tener su cuarto mandato. En el nuevo arsenal este que anunció, que anunció el otro día, que anunció el jueves, hay un poco de todo, desde misiles intercontinentales hasta armas con rayos láser. Al parecer Putin ha encargado desarrollarlos, todas estas armas fabulosas, para evitar el escudo antimisiles de la OTAN. Y además, esto no es una interpretación, es que lo dijo textualmente, porque su idea era ser invulnerable, en una palabra. Bien, se limitó a anunciarlos, no puso más pruebas encima de la mesa que un simple vídeo, unas imágenes animadas, ni siquiera sacó a las armas propiamente dichas. Y la presentación fue un poco como si aquello fuese una Keynote de estas de Apple en Cupertino. Pero vamos, no mostró más pruebas que esas y tampoco demostró eso, ni muchísimo menos que esas armas tan fabulosas funcionan. Bien, pero el anuncio y sobre todo la intención quedan ahí. Comparecer en el Parlamento, tener a todos los diputados y todos los senadores, bueno, es el Senado, es el Consejo Federal, los consejeros federales delante, y anunciar a ellos, al país completo y a paso al mundo, que tiene un montón de armas nuevas y que no son armas cualquiera, no son fragatas o tanques o fusiles nuevos, sino armas extraordinarias, novedosísimas, que solo habíamos visto en la ciencia ficción y en las películas de acción. Se daba un aire viéndolos y si lo buscáis por YouTube, veréis que se da un aire un poco al gran dictador de Chaplin, paboneándose delante de todos, le faltaba ponerse el uniforme, la verdad, iba vestido de traje, eso sí, en Rusia al menos estas cosas guardan las formas. Pero bueno, aquello es Rusia y supongo que estas bravatas militaristas traerán beneficios electorales, porque si uno no se entiende muy bien, esto mismo lo hacen en cualquier otro país occidental, un candidato a la presidencia, es decir, que se presenta en el Parlamento a conseguir votos en una palabra, esto lo dieron por televisión, por supuesto, y empieza a hablar de armas y automáticamente lo freirían, aparte la gente no le sentaría muy bien. Podemos pensar que somos pacifistas, yo creo que somos civilizados, la verdad es que presumir de armas es de tener poco gusto y de ser, como decimos en España, un macar. Bueno, pues en este caso Putin hizo una macarrada, que es salir y pasarse dos horas hablando de armas en el Parlamento. Putin antes de las elecciones revela nuevas armas nucleares. El ministro de defensa en colaboración con la industria aeroespacial ha comenzado una fase activa para aprobar un nuevo sistema de misiles con un pesado misil balístico intercontinental y lo hemos llamado Sarmat. Este nuevo sistema que prácticamente no tiene limitaciones en cuanto a la distancia a alcanzar. Como se puede ver en el video que mostraremos, es capaz de atacar objetivos tanto en el polo norte como en el polo sur. Sarmat es un arma formidable, ningún sistema, ni siquiera los posibles sistemas de defensa antimisiles, son un obstáculo debido a sus características especiales. Camión militar que transporta el sistema misil Sarmat, misiles siendo elevados y luego lanzados. Vladimir Putin dijo, a finales de 2017 se llevó a cabo el lanzamiento exitoso del misil de crucero más nuevo de Rusia con capacidad nuclear. Observen ese alcance. El esquema indica todo un mensaje y las etapas de las que está compuesto y en la cabeza nuclear finalmente. Sale el carenaje aerodinámico, suelta lo que ya no es esencial y se dispersan diversas cabezas nucleares. Todo un dolor de cabeza para hacer juego de palabras nada agradable. Bajo nivel de alerta, misiles de cruceros difíciles de detectar que llevan una ojiva nuclear con un alcance prácticamente ilimitado y una trayectoria y capacidad impredecible para eludir las líneas de interceptación. Es invencible para todos los sistemas existentes en el planeta y los futuros de defensa antimisiles y defensa aérea. El llamado el Sarmac. El Sarmac va a ser El sistema de diseño con un sistema de discapacidad con un sistema de discapacidad con un sistema de discapacidad. El sistema KINJAL El sistema KINJAL El sistema KINJAL El sistema KINJAL La etapa más importante del desarrollo de los sistemas de armas modernos es la creación de un sistema aeroespacial de misiles supersónicos de alta precisión que no tiene equivalente en el mundo. Sus pruebas han concluido con éxito. Diversos gráficos de computadora mostrando la capacidad de lo que pueden hacer inclusive navegar entre montañas. Y luego el combate o lanzamiento a través de un jet. Diversos gráficos de computadora que muestran maniobras de los misiles antes de golpear el objetivo. La Jimmy Putin reveló una serie de nuevas armas, especialmente de tipo nuclear, en estos discursos, uno de los discursos más vericosos de los últimos años, diciendo que podrían alcanzar cualquier parte del planeta sin ser interceptados. Lo repitió. Las encuestas, según las encuestas, debería ser reelecto fácilmente el 18 de marzo el señor Putin y respaldó su dura retórica con video. Los últimos y nuevos misiles de los que hablaba fueron proyectados en la gigantesca pantalla detrás de él. Detrás de él en la sala de conferencias en el centro de Moscú, donde estaba dirigiéndose a la élite política de Rusia. Bien, lo que hizo fue anunciar un arsenal completo. Un arsenal completísimo, ¿eh? Que según él, convertirá a Rusia en algo parecido al amo del mundo. Y digo, al amo del mundo porque no hay manera de hacer frente a ese arsenal, según nos contaba el propio Vladimir Putin. Según lo que dijo, ojo, no tenemos ninguna certidumbre de que esas armas existan, ni mucho menos de que estén operativas. Pero, vamos, según lo dijo, muchos se preguntaron cuáles son esas armas, es decir, cuáles son, dónde están y qué demonios hacen. Porque lo que se limitó a dar el presidente de Rusia fue poner, pues, unas animaciones y, entre tanto, pues, anunciar que eran algo fuera de lo común. Solo detalló seis. Dijo que tiene muchísimas más, pero que las seis más, las seis mejores, las seis magníficas, eran las que iba a tomarse el tiempo de explicar allí. La primera sería un misil, un sistema de misiles intercontinentales que se llama Sarmat y que, al parecer, tiene dos peculiaridades. Por un lado, alcanza cualquier punto del mundo, incluidos los dos polos, y por otro, es indetectable por los sistemas antimisiles. Esto, evidentemente, lo decía porque los Estados Unidos llevan años, llevan 20 años desarrollando un sistema antimisiles, entonces, que les hace, evidentemente, invulnerables. Si tú eres capaz de frenar cualquier tipo de ataque, es como una coraza, cualquier tipo de ataque que vayan a hacer contra ti, en ese momento tienes la guerra ganada, aunque la guerra nunca se haya declarado antes. De hecho, no se va a declarar. Un poco lo del arma nuclear, mientras solo la tenía uno, pues, ese uno era invulnerable. El tema es que la pared nuclear se consiguió muy pocos años después de la bomba de Hiroshima. Entonces, tuvieron que convivir y siguen conviviendo a las potencias mundiales, sabiendo que todos tienen armas nucleares, unos más y otros menos, pero que es una herramienta de disuasión. Bien, en este caso no hay disuasión ninguna. Tú tienes un escudo antimisiles y yo tengo la capacidad, con este sistema, el Sarmat, de saltarme. Además, puedo tirarte el misil desde donde me apetezca. Es decir, lo puedo tirar desde una base en la Antártida, si ese es mi deseo, porque va a llegar a donde yo lo dirija. Si quiero que caiga encima de Times Square en Nueva York, pues va a caer encima de Times Square. Y si quiero que caiga en mitad de un campo de trigo en, no sé, en Colorado, pues va a caer en mitad de un campo de trigo en Colorado. El hecho es que al parecer el arma es buenísima, tiene una capacidad increíble de recorrer medio mundo, de ir, por supuesto, equipada y cargada con ojivas nucleares, con cabezales nucleares. Por lo tanto, es un arma bastante de temer. Yo, la verdad, es que si mi enemigo me dice y me demuestra que tiene una cosa así, la verdad es que empezaría a asustarme. Pero no era la única. Otra de las armas son unos drones submarinos que operan a gran profundidad, viajan más rápido que los submarinos convencionales y su alcance es intercontinental. Es algo así como los drippers, estos aviones con los que los Estados Unidos están metidos en Oriente Medio, pero en modo submarino. Bueno, pueden plantarse navegando, no sé qué profundidad dijo, pero qué sé yo, a 3.000 metros bajo el nivel del mar, cosa que los submarinos convencionales no pueden hacer porque reventaría, no sé si a 3.000, pero con que ya pudiesen navegar a 1.000 metros bajo el nivel del mar ya sería una cosa digna de ser mencionada. Bueno, plantarse delante de la costa de cualquier país y desde allí arrojarles un misil. Ojo, es el submarino definitivo porque no hay manera de acabar con él. Y además en el caso de que acaben con él tampoco se llevan por delante a tus hombres porque es un submarino no tripulado. Otro es un sistema, otro de estas armas que presentó Putin es un sistema de misiles hipersónicos. Sí, hipersónicos significa que son más allá de supersónicos, no lo sé, Mach 20 quizá, una cosa así, 20.000 kilómetros por hora, que para eso habrá que salir prácticamente al espacio para poner algo a esa velocidad, que van tan rápido que ningún sistema de defensa puede neutralizarlos. Eso es lo que contó Putin. Son visto y no visto, en una palabra. Que según salen de la atmósfera, claro, a 20.000 kilómetros por hora, pues se plantan en la otra punta del mundo en cuestión de minutos y automáticamente caen como una bola de fuego, llegó a decir Putin. Una especie de meteorito. Estás tan a gusto tomándote un café en la terraza de casa y de pronto ves que se aproxima una bola de fuego y ¡zas! ¡Adiós! Se acaba lo que se da porque estos misiles hipersónicos también pueden ser cargados con cabezales nucleares. Otro más es una variante de este último. Es también un misil hipersónico, ya sabéis, Mach 20, que puede maniobrar pero en el aire. Es decir, este sale y entonces llega una especie como de submisil adosado que se deja caer desde ahí, va a toda velocidad y ese puede cambiar de trayectoria. La especie de avión no tripulado, en este caso, sería propiamente un dron. Cualquier uso de armas nucleares contra Rusia y sus aliados, pequeños o medianos, o de cualquier fuerza, será percibido como un ataque nuclear contra nuestro propio país. Y la respuesta será inmediata y con todas las consecuencias debidas. Diablo, esto parece que volviéramos al idioma de la Guerra Fría, pero hay mucho más capacidad de destrucción. Esto lo decimos nosotros, por supuesto. Consideraríamos cualquier uso de armas nucleares contra Rusia o sus aliados como un ataque nuclear contra nuestro país. Lo enfatizó y lo repitió. Dijo que Rusia había aprobado una serie de nuevas armas nucleares, incluido un nuevo misil de proporción nuclear a fines de 2017, que puede llegar a casi cualquier parte del mundo y que no podrá ser interceptado por sistemas antimisiles. Y, por último, anunció unas armas láser. Esto es lo que más me gustó de todo, pero es la que menos tiempo se detuvo. Yo soy de la generación de Star Wars, entonces todo lo que sean armas láser me llama mucho la atención. Es más, llevo todavía preguntándome por qué todavía no hay armas láser, a pesar de que niños nos aseguraban que ya en el siglo XXI íbamos a tener armas láser. Pues no las hay. Nadie las tiene. Ni siquiera los militares, los soldados, los Navy Seals, vamos, nadie lleva un arma láser, ni pistolas, ni nada que se le parezca. Bueno, pues al parecer Rusia las va a tener. No hay muchos detalles, ya digo, pero seguro que las están utilizando ya sus propias tropas. Supongo que las estarán utilizando a modo experimental, porque no se les han visto en los teatros de operaciones, donde opera ahora mismo el ejército ruso, básicamente en Siria, pues no se les ha visto a los soldados rusos disparando con lásers. Quizás son lásers más grandes, no tienen por qué ser pistolas, que lo mismo voy yo con, estoy yo modificado mentalmente por la cosa de la Guerra de las Galaxias y a lo mejor son, resulta que luego un cañón láser es una cosa más grande. Aunque en Star Wars también hay cañones láser, no olvidemos. Es decir, artillería láser, propiamente dicha. No tenemos ni idea. Se limitó a decir que tenían armas láser y que... Y eso ya, aunque tenían que tener armas láser, estás derrotado. En el campo de la propaganda, desde luego. Y luego sospecho que en el campo de batalla también, porque que te disparen con un láser, más si es de artillería, de esos que tiraban en el periodo contra ataca, que tiraban de los AT-AT estos, que eran como aquellos caballos robóticos, pues no tienes defensa ninguna. No ya que no la tienes porque te han tirado 4 o 5 bombas nucleares sin que te enterase, sino que además luego cuando vas a hincarles el diente por tierra, pues resulta que los tipos están armados con láseres. Bien, hasta aquí más o menos. Hay unas cuantas más, pero estas son yo creo a mí por lo menos las que más me llamaron la atención. La pregunta que todo el mundo se hizo, tras conocer esto, tras conocer la feliz noticia de que Vladimir Putin tiene armas láser, como si fuese el Imperio Galáctico, la pregunta que todo el mundo se hizo es por qué lo hacía, por qué hacía esto, a qué venía esto, en una palabra. Que aquello parecía un poco sacado de otra época. Y así lo llevaban un poco los periódicos al día siguiente. Yo, la verdad es que me lo devoré todo lo que había, estuve echándole un vistazo a todas las noticias, tanto en España como en los Estados Unidos, a ver que se hablaba en Rusia, no, porque no sé ruso, y además tengo un problema, es que tampoco sé leer en cirílico. Entonces, cosa que por ejemplo en griego sí, puedo leer una palabra en griego, aunque no la entienda, porque estudié griego antiguo cuando dos años, en tercero de bachillerato y en covo. Así que el griego, puedo darme el pisto de leer una frase entera sin saber absolutamente nada de lo que está diciendo, pero al menos lo leo. Pues que el ruso no me sucede, así que lo tuve que informarme a través de medios, a través de un proxy, diríamos el proxy imperial, sí, efectivamente. Bueno, la cosa es que todos se lo preguntaban, porque en principio Rusia no está en guerra con nadie. Interviene, interviene en algunos puntos calientes, como puede ser Siria, pero ahí intervienen muchos, o su problema que tienen en Crimea, bueno, el problema lo tienen los ucranianos más bien, algunas cosillas internas, pero no es un país especialmente agresivo, es decir, no hay tropas ni bases rusas por el mundo. Bueno, está la de Tartus, que está en Siria, y poco más. Entonces, ¿para qué necesitas tanta investigación armamentística si no tienes problemas de guerra en ningún lado? Y además tampoco está amenazada. Nadie ha amenazado formalmente a Rusia. No tiene aún Kim Jong-un diciendo que va a echarle cuatro o cinco bombas nucleares a la que se descuide. Bien, yo creo que había dos razones. La primera es electoral, como ya os he dicho, como se comentaba al principio. Hay elecciones dentro de unos días, el día 18, y bien, estas cosas deben funcionar en Rusia, así que esa sería la primera de las razones. Y la segunda es de orden diplomático. ¿Cómo de orden diplomático? Pues menuda diplomacia la de Putin. Bueno, Putin es que es mucho Putin. Fue agente de la KGB en su momento, y él entiende que la diplomacia también se hace de esta manera. Quería enviar un recado a Donald Trump después de que hace un mes Trump presentase la nueva estrategia nuclear de Estados Unidos. Diciendo, ok, nosotros también tenemos una cosa así. Que sepas que no te vas a quedar solo, en una palabra, a pesar de que la nueva estrategia de Estados Unidos, la nueva estrategia nuclear, quiero decir, no vulneraba a ninguno de los tratados armamentísticos firmados con Rusia, ni anteriormente con la Unión Soviética, ni con nadie. Simplemente un reenfoque estratégico. Simplemente eso. Pero bueno, en este caso va más allá de un reenfoque estratégico. De hecho, todas las nuevas armas, y os he hecho una presentación muy sucinta, de las que presentó Putin, tienen un denominador común. Y es que son todas indetectables. No sé si os fijáis. Al margen de que sean más o menos espectaculares, son indetectables. No sé si el láser será indetectable, porque al láser cuando alguien dispara se verá, ¿no? Que no sale bala de ahí, que sale un láser. Aunque me comentaban hace unos años que si en el caso de que inventasen las pistolas láser, no dispararían rayos láser, como en Star Wars, sino que sería un rayo continuo, como los que leen los DVDs, una cosa así. Pero bueno, el hecho es que las principales misiles son indetectables. Y si de algo presume la OTAN, y los Estados Unidos, es precisamente de su escudo nuclear. Es decir, a nosotros no nos pueden atacar, porque no les va a servir de nada. Es el sueño, el sueño bélico de cualquiera, desde que el hombre es hombre. Yo podré atacarte, si lo creo necesario, pero tú no podrás hacer nada. Podrás a lo sumo defenderte, pero no podrás atacarme a mí. Por la sencilla razón de que no dispones de la tecnología para superar mi escudo. Es como cuando empezaron a aparecer las primeras murallas, pues aparecieron las armas de asedio. Cuando apareció el submarino, aparecieron las contramedidas contra los submarinos, y así siempre que vemos que aparece un arma nueva. Cuando apareció el primer avión en los cielos, en la Primera Guerra Mundial, pues aparecieron las primeras armas antiaéreas. Bueno, pues en este caso ya tenemos un escudo nuclear. Es necesario, por lo tanto, que alguien se las ingenie para burlar ese escudo nuclear. Y de ahí quizá la insistencia en que las nuevas armas no las van a ver llegar, en una palabra. Lo repitió, de hecho, varias veces. Claro que Putin podría estar mintiendo. Esa es otra de las cosas que deberíamos plantearnos. Además, mintiendo como un bellaco. Las armas que presentó el otro día son de un refinamiento tal que quizá, pues, queden bien para la animación por ordenador que ha presentado el gobierno ruso. Y que creo que todos los que nos hemos interesado por este tema hemos visto. Pero una cosa es que te hagan... Las animaciones por ordenador son como el papel, ¿no? Que lo aguantan todo. Podemos poner cualquier cosa. Podemos... ¿Cuántas animaciones de los viajes a Marte habéis visto? ¡Cien mil! ¿Cuántas veces he ido a Marte? Ninguna. Bueno, pues, lo mismo. Y bueno, pues, con lo fácil que es ir a Marte. Si uno no tiene más que salir de la Tierra con un cuete estupendo, ir por el espacio, llegar y aterrizar como el que aterriza, qué sé yo, encima de un portaaviones. Pero, en cambio, el hecho con tanticos sonantes que queda muy bonito en el ordenador, pero luego no se puede ver. Luego no se puede ir, vamos. Una cosa es tener diseñadas, que estén en la mesa de diseño y que sean posibles. No dudo que todas estas armas sean posibles. Y otra cosa bien distinta es hacer que funcionen. Incluso pagar el desarrollo y luego hacer que funcionen. Si para un simple avión de pasajeros les lleva años de test y de pruebas, no quiero ni pensar para un arma tan sofisticada como estas. De hecho, el mismo escudo antimisiles de Estados Unidos, que tanto molesta a Putin, tiene un alcance limitado y no es especialmente preciso. Este escudo consiste en un sistema de bases terrestres, que son 50, creo, que rodea a los Estados Unidos, como si fuera una vez una muralla, una muralla moderna, con unos sensores, un sistema de sensores, tres radares para detectar lo que vaya del ataque entrante y un misil interceptor pegado a la base. Viene un misil, despega el misil, le intercepta en el camino, lo destruye y adiós muy buenas. Bien, con este escudo llevan desde 1999, bueno, empezaron ya los años 90, pero lo empezaron a desplegar en 1999, hace 20 años, y se han gastado hasta la fecha los estadounidenses 40.000 millones de dólares. Y ojo, lo están testando aún, no está del todo operativo y les ha fallado muchas veces. Podéis ir a buscar en internet, hay un montón de información, obviamente, porque un proyecto militar que tiene 20 años de antigüedad ha generado mucha literatura. Y no solo eso, su efectividad, pues, digamos que deja un poco que desear. Se calcula que ronda el 60%, es decir, que 4 de cada 10 veces los misiles interceptores fracasan en su cometido. Esto es, en la destrucción del misil atacante. Esto lo han solucionado en lugar de poniendo un misil interceptor poniendo 3 o 4. En el caso de que pongan 4, es decir, lanzan 4 misiles y por una cuestión de probabilidad, pues, al final terminan dando al que ataca. En ese caso, ya la efectividad aumenta considerablemente, se va con el 95%, aun con todo, quería un 5%, que no sirviese para nada y que el misil pasase y terminase cayendo, como os dije antes, en Times Square o en cualquier otro sitio de los Estados Unidos. El coste de cada interceptor es de 75 millones de dólares. Luego, lanzar 4 serían así, para empezar, 300 millones de dólares. Bueno, pero eso lo tiene Estados Unidos, claro, eso y muchísimo más con lo que gasta en el ejército. No es problema, es decir, no es una cuestión de dinero, pero aun con todo, sigue siendo mucho dinero. 300 millones de dólares es lo que cuesta el avión comercial más caro del mundo. Es decir, que es un desembolso importante. Yo estoy convencido que lo terminarán haciendo funcionar, pero claro, es que solo Estados Unidos se puede permitir eso, en todo el mundo. Es el único país que se puede permitir un gasto semejante. A veces se nos olvida que Rusia es un país pequeño en términos económicos. Es muy grande, el más grande del mundo, desde el punto de vista geográfico, su país poblado, no muy densamente poblado, pero poblado, tiene 150 millones de habitantes, pero económicamente es pequeño. Tiene un PIB nominal parecido al de España. Prácticamente el mismo. Rusia tiene 1,4 billones de dólares y España 1,3. La diferencia es que nosotros somos tres veces menos. Hay 46 millones y medio de habitantes y allí 150. Y por supuesto, muy inferior al de países como Alemania, como Francia o como Japón. No digamos ya el de Estados Unidos, claro, que es de 19 billones anual. Estoy hablando con los datos del año pasado. Es decir, que la economía rusa es 14 veces más pequeña que la norteamericana y 26 veces más pequeña que el combinado entre Estados Unidos y la Unión Europea. Que vendría a ser más o menos, grosso modo, vendría a ser la OTAN. Entre ambas suman un PIB de 36 billones y medio de dólares, que es la Unión Europea y los 27 más Estados Unidos. más los 50. Yo no dudo que el ejército ruso sea competente y de hecho lo es. Tiene muy buena formación, tienen una gran tradición militar y además tienen más de un millón de efectivos en armas. Es decir, es un ejército muy numeroso. Pero, sinceramente, no creo que pueda permitirse desarrollar armas tan caras. Rusia dedica aproximadamente algo menos de 70.000 millones de dólares al año en fuerzas armadas, el año pasado en concreto. Estados Unidos dedica 611.000 millones, es decir, nueve veces más. En Arlington, Virginia, del otro lado del Potomac, ya no estamos en Washington sino en Virginia, pero estamos en el Pentágono. Dana White en la sala de prensa y dice, no nos sorprenden las declaraciones y el pueblo estadounidense debe estar seguro de que estamos completamente preparados. Vladimir Putin decía, este nuevo sistema prácticamente no tiene limitaciones en cuanto a la distancia, como pueden ver en el video, y es capaz de atacar objetivos. Ningún sistema, ni siquiera los posibles sistemas de defensa antimisiles son un obstáculo debido a sus nuevas características. En este ping-pong informativo del Pentágono, Dana White decía, ellos saben muy bien que no se trata de ellos. Nuestra defensa antimisiles nunca ha sido sobre ellos. Tenemos que asegurarnos de tener un sistema nuclear creíble y estamos seguros de que estamos preparados para hacerlo y estamos preparados para defender esta nación sin importar nada. Aquí, transporte de sistemas de misil Zarmat, misiles siendo elevados, destape de la altitud de reyección y aquí, uno dibujado con cuadritos como para una prueba de imagen súper acelerada y poder ver los detalles. Dana White dice, no se trata de defensa, se trata de disuasión. Estamos hablando de eso y además se trata de algo más que Rusia. Tenemos socios y aliados y esta es una capacidad de disuasión que necesitamos para garantizar que la estadía sea relevante. Este es un edificio completo sobre planes y esos planes siempre se están desarrollando y estos planes siempre están siendo evaluados. Por lo tanto, no voy a entrar en esas conversaciones particulares, pero tengan la seguridad de que todos en este edificio están muy dedicados a garantizar que nuestros ciudadanos estén a salvo. Los reporteros preguntando, ¿está seguro que el Pentágono se podría evacuar y todos los estadounidenses en la península en este momento? Tenemos mucha confianza en nuestra capacidad de salvar vidas estadounidenses incluso en la península de Corea. Bueno, y se va. Y la guerra moderna se hace con dinero, sobre todo si pretendes disponer de armas modernas. No digamos ya si son armas tan novedosas que no tienen contramedida. La cantidad de dinero es, bueno, es tan apabullante que solo muy poquitos se la pueden permitir. Bueno, diría muy poquitos, no, solo Estados Unidos. Es decir, para que Rusia igualase el gasto militar de Estados Unidos tendría que dedicar la mitad de su PIB a él. Es decir, toda la recaudación fiscal. Bueno, no. Incluso más. Dudo muchísimo que la hacienda rusa recaude 600 mil millones de dólares todos los años. Y eso, como os podéis imaginar, es directamente imposible. No inviable, no poco probable, no. Directamente imposible. Tienen grandes técnicos, tienen mucha experiencia, buenos profesionales del ramo, por así un país o en tiempos de la Unión Soviética que estaba concebido para la guerra, pero no hacen milagros. Carecen de varitas mágicas. Luego lo de Putin, seguramente se trate de un farol. Voy a decir que es un farol porque no tengo, no puedo fundamentar mi afirmación, pero seguramente todo indica que se trata de un farol. Un farol dirigido más al consumo interno que a la OTAN o que a la OTAN se asuste. Quizá por eso mismo la OTAN ha evitado hablar del tema. Se limitó a hacer un comentario, a emitir una nota de prensa muy simple y ya está. Es un poco lamentable que este tipo se ponga a hablar de armas y nada más. Saben que Rusia es temible por tierra y cerca de casa, pero no está preparada para mantener en el tiempo un conflicto prolongado lejos de sus propias fronteras. ¿Y eso por qué? ¿Tener un millón de hombres en armas? Pues porque no se lo puede permitir simplemente porque una guerra como la Irak costó mucho dinero. Una guerra como la Irak solo se la podía permitir los Estados Unidos, nadie más. No sé, quizá a muchos les guste fantasear con un contrapoder a la posición hegemónica de Estados Unidos y de la OTAN, pero es que es eso mismo, es fantasía. Hoy por hoy nadie se acerca al poderío militar de Estados Unidos y sus aliados. No sé dentro de 50 años, pero en el mundo en el que vivimos es así, es imposible, siquiera, no competiría, acercarse. Ojo y alegrémonos por ello mientras nos dure. Occidente tendrá todos los defectos que queramos y los tiene, pero es infinitamente mejor lugar en el que vivir que Rusia, China y cualquiera de los socios que tienen por el mundo. Deja los rusos, llegó Putin y dijo en esa alocución, en el momento que está enseñando el armamento y dice nosotros nunca atacaremos si no nos atacan. ¿Qué han dicho los los coreanos? Los que ellos dicen esos son locos que no sé qué. Y han dicho nosotros no atacaremos si no nos atacan. Ah, pero en Estados Unidos parece ser que cuando tú tiras una respuesta, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro tira una respuesta y nos sanciona, nos montan un bloqueo económico, un bloqueo financiero y nosotros tenemos que quedarnos callados. Sacamos el Petro, no sé cuántos miles de millones de dólares van, entre la diplomacia y el sistema financiero mundial y esa tesis de que la economía es cero mata cero y es así como debe funcionar, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso y somos chavistas radicales que creemos en los cambios. Cuba, chiquitica así como la ven, ahí tienen, 60 años resistiéndole al bloqueo norteamericano. Cada vez que van a las votaciones en las Naciones Unidas, ya últimamente es una cosa tan descarada que en las últimas votaciones hasta los los paisitos aliados que son colonias norteamericanas no votaron, votó nada más que Estados Unidos e Israel a favor del bloqueo. El resto de los países, eso ha sido récord tras récord, todos los años hay récord de países, cada día se amplía más países votando en contra del bloqueo financiero contra Cuba. Para ellos la creación del comandante Chávez pues fue creación de él, de lo que es la democracia participativa y protagónica. Bueno, ahora no es el comunismo, ahora es la democracia participativa y protagónica la enemiga del sistema norteamericano que es quien a su vez maneja el sistema financiero mundial y nos tienen que joder pues. de lo que es que es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!